Si tú quieres vacilar lo que yo traigo De seguro lo conseguirás Para eso yo te traje los titanes Te aseguro feliz vas a estar Traigo arroz con coco y bacalao Tremendo rimo azúcar acaramelao Trombones, rimo y piano para pincar Los coros y plegones ya aparecerán Vendrán al ritmo de los titanes Señores, le aseguro que van a gozar Los titanes van, van a combanchar Con mi ritmo que está sabroso Todo el mundo ya quiere bailar Los titanes van, van a combanchar Te aseguro mamita rica Que con esta música caliente tú vas a gozar Los titanes van, van a combanchar Van a combanchar, van a guaranchar Y a vacilar Los titanes van, van a combanchar Con este ritmo sabroso La gente se iba a gozar Van a combanchar, van a combanchar Los titanes van, van a combanchar Los titanes van, van a combanchar Los titanes van, van a combanchar Bueno mamita lo que falta es un poco De ají picante para quemarme la lengua Ay ya tú sabes Not Care Que el acto siedzimo Los titanes van, van a combanchar Los titanes van Trevor Los titanes van Buenos 60 Los titanes van Las convergissent Los titanes van Se van, se van, se arrupan para Guarachara Para Cumbancher Ay mira caballero, esto es tan largo Los titanes van Ahora sí, ahora sí, ya se formó la Cumbacha Para Cumbancher Y todo el mundo jala para allá y no jala para acá Los titanes van Van a Cumbancher Los titanes van Mira que se van, mira que se van, mira que se van Van a Cumbancher Van a Cumbancher, van a Cumbancher, van a vacilar Los titanes van Ay mira con la rupa nadie se meta en el solar Van a Cumbancher Bueno mire lo que falta aquí es Seguir gozando, pa'lante Y serenamente ¡Uh! Música 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 Música